Que pasen, que heridas las olvidaré No soy pueblo tan bonito, que en mi corazón dejaste Que el rechizo de estas noches, que me distrae y quiero soñar en las Un gran bebé, mi corazón lo que entregué Que el rechizo de estas noches, que me distrae y quiero soñar en las Un gran bebé, mi corazón lo que entregué Que el rechizo de estas noches, que me distrae y quiero soñar en las Un gran bebé, mi corazón lo que entregué Un gran bebé, mi corazón lo que entregué Un gran bebé, mi corazón lo que entregué Un gran bebé Un gran bebé Un gran bebé